bienvenido a todos los televidentes de tv cúcuta plus y tv cúcuta.com a esta hora del día pues me encuentro con un caso bastante desesperante y preocupante para esta madre y sus familiares pues ya que el chico césar alexander briseño garcía hoy cumple 21 días de desaparecido y esa madre no sabe dónde está dónde lo ubican y ella quiere que por favor si usted lo ha visto le dé alguna señal así sea una señal de humo pero ella necesita saber sobre su hijo me encuentro con la señora patricia garcía quien nos va a comentar acerca de este caso bienvenida a nuestras plataformas digitales buenas tardes miren mi nombre es patricia soy la mamá de césar alexander briseño él salió el domingo de ramos temprano en la casa y no ha vuelto no sé nada de él no me han dicho nada lo último que sé es que lo vieron desorientado por la ruta del zulia a la ye de astilleros de ahí no se ha vuelto a saber nada nadie nadie lo ha visto yo les pido por favor que cualquier persona que lo vea que les tome una foto me digan dónde para yo poder ir a ubicarlo la gente que comenta que lo vio por el zulia lo vio desorientado él es un muchacho que no es desorientado tal vez le algo le pasó no sé no me explico que pudo haberlo sacado hasta allá porque él trabaja conmigo reparando licuadoras y ventiladores bueno comentémosle a los televidentes un poco más de césar alexander me dice que él trabaja que trabaja con usted reparando ventiladores y otros electrodomésticos la última vez que lo vieron televidente en su casa que está durmiendo y ella se comunicó a las 10 de la mañana cuando él se estaba peluqueando fue el domingo de ramos están desesperados dicen que es un muchacho de bien un muchacho honrado trabajador malas amistades o algo así no 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 normal del grupo de que le gustaba cantar el grupo de atrás y eso no y el resto para trabajar conmigo esto no tenía así las autoridades que le han dicho ante este caso ante esta denuncia por de por estar desaparecido su hijo no yo no recibido así que me digan saben algo han dicho no yo voy a cada estación le llevo este volante vuelvo y lo manifiesto que si saben algo de mi hijo que si lo han visto pero no en realidad no no he sabido nada si no lo único que sé es que lo vieron hacia el zulia pero eso porque la gente comentaba pero no ahorita en este momento nadie dice nada nadie lo ha visto no más bien no sea son como han llamadas que son como falsas alarmas porque dicen a uno si yo vi un igualitico eso y uno va a ir al encuentro y no es es como que por favor tomen conciencia de que esto es un desespero que uno está angustiado y uno no sabe para dónde ir a buscarlo claro que sí señora patricia bueno televidentes si usted llega a ver al al desaparecido césar alexander briseño garcía se puede comunicar a los números 3 13 2 93 87 85 vuelvo y les repito el número 3 13 2 93 87 85 y por favor apiádase de su familia y de esa madre que está en desespero pues acá está la fotografía de él y vamos con el mensaje final que la señora patricia garcía quiere dejarle a todos ustedes televidente por favor colóquese en la mano en el corazón y aquellos que son padres ayuden ayuden a esta madre que está en total desesperación sin que cualquiera que lo vea según si dicen que él está desorientado que por favor llamen a la policía o algo para que lo retenga y uno pueda ir a localizarlo donde esté porque si está por ahí deambulando no sabe uno que le tomen una foto o algo él no es él no es una persona de calle ni nada de eso que por favor me ayuden me colaboren a ubicarlo por favor televidente ya saben escuchen este mensaje atentamente ese mensaje de desesperación a cualquiera le podría pasar y no nos gustaría ninguno estar en un caso como estos bueno y esta ha sido la información hasta el momento sigan muy conectados a todas nuestras plataformas digitales en la cámara mi compañera mayor liomaña quien informó para tv cúcuta michel almeida